de las ciencias y hoy vamos a platicar con y desde un órgano muy importante, un órgano maravilloso que es el cerebro. El nuestro, el suyo y el de los compañeros que me acompañan esta noche aquí para platicar justo, justo de qué es este maravilloso órgano. Ellos los voy a presentar, todos son investigadores de la división de neurociencias del Instituto de Fisiología Celular y están conmigo Iván Velasco, Iván muchísimas gracias por estar esta noche. Hola, gracias por la invitación. Está también con nosotros Federico Bermúdez, Federico muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Y Fatuel Tecuapetla, lo dije bien Fatuel. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias al Instituto por apoyarnos esta noche con este programa. Vamos a, acaba de pasar la semana del cerebro. Este, y esta es una de las razones por las cuales decidimos hacer este programa. Platíquenos un poquito por qué hacer una semana del cerebro y después vamos a adentrarnos poco a poco, qué es lo que es este maravilloso órgano y por qué se han dedicado, le están dedicando su vida a el estudio de este de este órgano. ¿Quién quiere empezar? Federico. Bueno, la semana del cerebro es una, un acuerdo de todas las sociedades que se dedican a las neurociencias y la razón de ello es justamente dar a conocer lo que hacemos en los laboratorios en todo el mundo en el área de las neurociencias, en la búsqueda de entender cómo funciona el sistema nervioso. Justamente la idea surge de una sociedad que paradójicamente es una sociedad muy parecida, muy parecida a lo que ahora conocemos como el Telecán, que está formada por Canadá, México y Estados Unidos. Esta sociedad internacional de neurociencias. Pero no es un tratado de libre comercio. No, no es tratado de libre comercio. No nos peleamos con otros países. Nada más lo que queremos es agrupar a todos los países de Norteamérica y esto surgió desde los 70's, esta sociedad y ha sido una sociedad muy exitosa en el mundo y justamente de lo que se trata es de promover la investigación en la búsqueda de las funciones del cerebro. Y eso es principalmente la razón. ¿Y por qué es tan importante entender el cerebro? Digo, creo que para todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pues ya están pensando en algo, ya están pensando en una respuesta. ¿Qué es ese proceso de pensar? Un momentito, nada más quiero ahondar en una cosa muy interesante. Antes el cerebro se pensaba, más o menos 1700, se pensaba que el cerebro era un radiador que servía para enfriar la sangre. Todos los procesos cognitivos estaban así como raro, muy arrugado. Entonces pensaban que era un radiador porque nadie sabía que el cerebro tenía una función y para qué servía. Todo el mundo pensaba que las funciones cognitivas estaban alojadas en el corazón. De hecho, todavía decimos siento, siento y nos marcamos en el corazón. Cuando hay amor, decimos que el amor está en el corazón y todas estas historias. Fue hasta un médico alemán, Joseph Goll, que encontró que, o se le ocurrió que el cerebro tenía algo que ver porque pensaba que el cráneo, la formación del cráneo reflejaba la función del cerebro y entre más grande fuera el cráneo, en cierta parte reflejaba la actividad del cerebro y que empujaba el cerebro al cráneo. Entonces el cráneo tenía diferentes formas debido a las funciones que estaban dentro del cerebro. Entonces fue el primero que puso del corazón a la cabeza las funciones cognitivas. Y de ahí surge todo. ¿Y cuál sería, para ir poniendo así, la diferencia o la gran diferencia que existe o no entre los cerebros humanos y los cerebros de otros animales? En la experimentación que hacemos, tenemos necesariamente que utilizar animales para no involucrar a personas. ¿Cómo podemos luego empatar esa información? Y aunque hay algunas funciones que se conservan en los cerebros de mamíferos sobre todo, en realidad el cerebro humano es claramente distinto. Ha tenido una evolución importante que le da un aspecto distinto, tiene un mayor número de neuronas, tiene mayor conexión sináptica, el contacto que, cómo se comunican esas neuronas es mucho más complejo que en otras especies. ¿Qué es lo que lo hace más complejo? Uno, sobre todo la corteza cerebral, que es mucho más abundante que en otras especies. Y esa corteza ha tenido que sufrir este aspecto curveado para tener una mayor superficie. Esa es una diferencia muy importante con otras especies, sobre todo de mamíferos. Es bien interesante, ¿no? Esos procesos evolutivos que están asociados a estos cambios. Si no hubiese ocurrido ese proceso de curvaturas o involuciones. Exacto, seríamos como nos dibujamos a los extraterrestres, ¿no? Este, Iván. Fatuel. Digo, perdón, Fatuel. Te estoy llamando a ti, Iván, y así Fatuel. Fatuel. Pues, ¿qué hace diferente? Es una pregunta que, sobre todo dando clases aquí a los estudiantes de la UNAM, les planteo a estudiantes de posgrado, en neurociencias, estudiantes de medicina. O sea, son chicos que ya se dedican. Y aún ahí les pregunto, ¿qué harían ustedes para contestar esta pregunta que era vigente hace dos siglos de cuál es la diferencia entre saber o cómo podemos saber si lo que hacemos, lo que pensamos, lo que percibimos, radica en el corazón, en el cerebro? Y hoy en día, pareciera que lo tenemos muy claro, pero a los estudiantes se sorprenden. Es algo que, desafortunadamente, a veces ha venido de experimentos que tienen que ver con lesiones o con cosas que nos permiten avanzar en el conocimiento del cerebro, pero aún tenemos que recurrir a modelos animales para poder manipular lo que sucede dentro del cerebro y poder ahondar en esas funciones y dar respuestas claras a qué es lo que alberga el corazón y qué es lo que alberga el cerebro. ¿Y en dónde estamos en respuestas? ¿Cuál podría ser una respuesta si...? Creo que ya la mayoría de las personas entiende que el cerebro tiene una función y las funciones cognitivas están alojadas justamente en el cerebro. ¿Y el sentimiento es cognitivo? Y el sentimiento, obviamente, es parte de los procesos cognitivos. Entonces, creo que la mayoría de la gente ya entiende que el cerebro es muy importante. Y además, se puede ver, por ejemplo, en enfermedades como el Alzheimer, donde la gente empieza a retirarse, digamos, emocionalmente, inclusive de sus familiares, de sus seres queridos. Entonces, ahí es muy contrastante y muy dramático para las personas. ¿Cómo ha cambiado el cerebro humano a través del tiempo? Digamos, tenemos parámetros para poder ir entendiendo cómo ha ido evolucionando. ¿Ha habido procesos de aceleración en el cambio a través de la evolución de los humanos? Yo creo que ese cambio ha tomado mucho tiempo. No creo que en nuestra época haya habido una evolución muy marcada de la estructura y la función cerebral en los humanos. En realidad, eso toma mucho tiempo. Donde sí ha habido una evolución realmente impresionante es en la manera como abordamos estudiar el cerebro. Y ahí sí que en los últimos 50 años hemos descubierto los procesos bioquímicos, las señales eléctricas que están ocurriendo en el cerebro, cómo es que este cerebro va formándose en el desarrollo, cómo adquiere esas funciones, cómo se consolidan, cómo este cerebro es plástico y es flexible hasta cierto punto, cómo se pueden aprender nuevas cosas aún a edades avanzadas, cómo es que se generan nuevas neuronas en el cerebro adulto, lo cual antes se pensaba que no ocurría. Se pensaba que no, que no hacías con las que tenías y no te fueras a dar de golpes muy duro porque te vas a caer, ¿no? Y también la parte de cómo analizarlo. Hay avances realmente muy impresionantes en la cuestión de imaginología del cerebro. Tenemos muchas maneras de verlo, tanto estructural como funcionalmente. En vivo, ¿no? Hay que esperar a que se muera el paciente. Que ya están disponibles en muchos hospitales. Entonces, el entendimiento que hemos adquirido, aunque no ha evolucionado de manera muy marcada en los últimos años, sí hemos aprendido muchas cosas de él en base a los desarrollos tecnológicos que el propio cerebro de los humanos ha ido diseñando. ¿Cuál ha sido el brinco entre estudiar cerebros, porque hay estudios muy antiguos de cerebros, en otros animales, versus el estudio actualmente en cerebros humanos? Si hay grandes diferencias, somos muy parecidos. Esto, básicamente mamíferos, ¿no? En general. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que, como mencionabas hace algunos momentos, las funciones básicas están presentes en roedores, en primates no humanos y en personas. Pero sí hay como que procesos mucho más específicos de nuestra especie que es interesante descubrir. ¿El caminar erguidos ha tenido un impacto importante en la forma, estructura y función de nuestro cerebro? Federico. Creo que un tema que ha sido muy importante en el desarrollo del humano en comparación del resto de los animales es la plasticidad neuronal. ¿Y qué significa la plasticidad? Evidentemente, esto del caminar erguido tiene consecuencias en el cerebro, pero algo que es muy importante y nos hace diferentes del resto de los animales es el lenguaje. El lenguaje es lo que nos hace completamente distintos. Aunque hay lenguajes, digamos, primitivos en algunos tipos de mamíferos. En aves hay cierto tipo de comunicación, no es la comunicación tan sofisticada que desarrolló el humano. Y eso es lo que es el cambio tan drástico entre el humano y el resto. ¿Y para qué sirve el lenguaje? Justamente el lenguaje es un gran transmisor de experiencias. Es decir, cuando un animal, cuando una persona tiene una experiencia, aprende de ella. Pero no la puede uno, digamos, heredar genéticamente. Pero entonces es a través del lenguaje que muchas de estas cosas se van heredando y es así que se forman las culturas, la cultura mexicana, la cultura china. Todo esto es cómo comemos, qué tipo de alimentación. Todo esto forma parte de un bagaje cultural que fue a través de muchos, muchos miles de años. Y es justamente lo que hace distinto al humano del resto de los animales. No quiere decir que seamos superiores o inferiores, simplemente es un hecho de que hay algo que nos hace distinto y es gracias al lenguaje. Y hay otro elemento muy importante que es a través del lenguaje y a través de los cambios en el sistema nervioso, es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal obedece a los cambios que permite el cerebro sin hacer cambios morfológicos demasiado grandes. No es que no ocurran, sí ocurren, pero son pequeños, son limitados. De tal manera que no nos crece el cráneo como pensábamos en un determinado momento de que nos iba, que entre más evolucionada iba a ser el cerebro, iba a crecer. Más cabezones íbamos a estar. Más cabezones íbamos a hacer. Y resulta que no, ¿por qué? Porque hay sistemas que pueden ser funcionales o morfológicos, pero son muy sutiles estos cambios que sí ocurren, pero son de una manera sutil y pequeña. Y ahora vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que nos expliquen qué son estos pequeños, sutiles, pero importantes cambios en cómo nos ve usted, por qué nos escucha, por qué entiende lo que le estamos diciendo, si es que nos entendemos nosotros en lo que le estamos explicando. Ahora mismo regresamos. No se vayan. Qué bueno que siga con nosotros. Estamos aquí platicando sobre el cerebro y están conmigo investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, Iván, Federico y Fatuel. Y estábamos platicando justo antes del corte sobre el tema de la plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Y por qué, conforme ha ido evolucionando la humanidad, nuestro cerebro cada vez sabe más, aprende, no sé si más rápido, pero muchas más cosas. Y seguimos teniendo más o menos en promedio el mismo tamaño de circunferencia craneal. ¿Cómo se explica esto de la plasticidad? ¿Cómo es que le cabe más a este pequeño órgano y nos hace unos seres tan especiales sobre la faz de la Tierra? Fatuel. Sí, bueno, ahondando un poco en esto de la plasticidad sináptica, son procesos que, como el doctor decía, no requieren de cambios morfológicos. Con la misma cantidad de órganos, de células, podemos realizar diferentes procesos que nos permiten realizar diferentes funciones con los mismos circuitos neuronales. Aquí hay que reconocer un poco, regresando a la pregunta anterior de si hizo algo el que camináramos erguidos. Hay que reconocer que la participación o la aparición de lo que el doctor Iván mencionaba, la corteza cerebral, vino a ser el cambio completamente fundamental en lo que es el cerebro humano. Yo soy de una generación donde nos dijeron que la corteza era muy importante para muchas de las funciones, pero también debo decir que muchas de esas funciones hoy en día, por ejemplo, se deben, se reconoce una parte de nuestra corteza como la corteza motor, ¿no? Porque es la que nos permite movernos. Pero hoy en día se han hecho experimentos donde justo se están evaluando, se están poniendo a prueba de nuevo estos modelos, estas hipótesis, para ver si efectivamente la corteza motor única y exclusivamente sirve para movernos. Bueno, regresando a los procesos de plasticidad. Bueno, que, nada más déjeme apuntar en este punto que eso es justo lo que hace la ciencia, ¿no? Y eso es ciencia en acción. Pensar que algo funciona, tratar de entenderlo, darse cuenta por una época que pensabas que ya comprendiste y después decir, híjole, no, este, no era suficiente, estábamos equivocados, tenemos, eso es bien interesante y qué curioso que eso nos pase con nuestro órgano que nos ayuda a dilucidar justamente eso, ¿no? Estamos montados en el proceso del método científico hace ya varios siglos y recurrimos a contestar diferentes preguntas con el mismo método y lo único que hacemos entonces es falsear las últimas hipótesis que teníamos, planteándonos nuevos experimentos, refutando, manteniendo las hipótesis que se habían originado en principio. Y eso no es curioso, que tu cerebro sea el que hace todo eso, que tú ya habías pensado que estaba bien y te dice, pues no está tan bien, ahora que haces estas nuevas propuestas, nuevos estudios, nuevas, digo, es una paradoja interesante, ¿no? Cómo se repiensa a sí mismo el cerebro. Y un desafío, la gente que hace inteligencia artificial justo, está poniendo el dedo en la llaga diciendo, nuestro propio órgano puede entender cómo funciona el cerebro o necesitamos de ciertas maneras reconocimiento de algoritmos, inteligencia artificial que pueda decodificar información, a pesar de que no las veas desde un punto de vista que nosotros hemos evolucionado. Y es una discusión que está actualmente muy caliente en, digamos, el tema de las neurociencias, en el tema de la investigación en general. Cómo los diferentes algoritmos por medio de computadoras pueden llegar a encontrar patrones que no necesariamente siguen las leyes de nuestro método científico. Yo diría, es un momento crucial para ver si estas nuevas alternativas pueden llevar a respuestas que quizás no podríamos ver de otra manera. Qué interesante, porque al final del día la inteligencia artificial, pues es una inteligencia que hemos diseñado nosotros. Si la diseña el cerebro. Exacto, entonces es como un círculo virtuoso, digamos, y bueno, también vamos a esperar a ver qué respuesta nos da, también por la velocidad en la que tiene para procesar información que por supuesto nosotros no tenemos, pero que sí tenemos, porque esas máquinas o esos procesos los diseñamos, al final, bueno, diseñamos yo no, ¿verdad? Pero, este, las diseñaron personas, ¿no? Con sus cerebros, con sus maravillosos órganos que tenemos aquí. Que, vamos a saltar un poquito, a mí me gustaría que platicáramos un poquito de qué es la memoria y cómo funciona la memoria y porque un poco yo creo que la memoria es lo que nos hace personas conscientes y responsables, porque si no tuviéramos memoria, pues no nos haremos cargo de nada, ¿no? Justamente ese es uno de los temas más interesantes, según yo, porque yo soy el que me dedico a la memoria dentro de las neurociencias. En efecto, la memoria es muy importante porque es justamente el cúmulo de experiencias lo que nos da nuestra propia personalidad. La personalidad no es más que el cúmulo de las experiencias que hemos logrado a través del tiempo, inclusive cómo caminamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos socialmente, etcétera, etcétera, es el producto de la memoria. Porque hay dos tipos de memoria, que es la memoria cognoscitiva, la memoria de, digamos, de verbal, que es la memoria de qué escuela fuimos, cómo se llamaban nuestros padres, todo ese tipo de memorias. Pero también hay una memoria implícita, la memoria que nosotros, cómo nos caminamos, andar en bicicleta, cómo andamos en bicicleta, todo es un tipo de memoria implícita, no tanto explícita. Entonces, habiendo dicho que hay memorias explícitas y memorias implícitas, significa entonces que todo este bagaje que tenemos, que nos da la personalidad, es justamente a través de las experiencias que hemos ido acumulando. Y uno de los temas más interesantes en esto, que es muy dramático, es el hecho de que algunas personas que pierden la memoria pierden su personalidad y pierden su conciencia, como es en el caso del Alzheimer, que desgraciadamente estas personas están sometidas a un deterioro muy particular del cerebro que les impide recordar sus eventos desde su propia infancia hasta lo que está ocurriendo. Entonces, se les borra el cassette. Exactamente, se les borra toda la información. Y entonces, al borrarse esa información, pues es muy dramático, porque ni siquiera se acuerdan de quiénes son sus seres queridos, como había lo dicho. Entonces... ¿Y no tienen conciencia de sí mismos? Esa es una pregunta muy interesante. Al parecer, yo diría, yo me atrevería a decir que pierden la conciencia. ¿Por qué? Porque al no ser capaces de reconocerse a sí mismos, quiénes son, qué fuera de su vida, pierden la conciencia. Entonces, en realidad la conciencia probablemente sea la suma de la memoria. Yo me atrevería a decir, claro, a lo mejor algunas personas no están de acuerdo, pero para mí, yo simplificaría, digamos, de una manera un poco tan estajante, pero me gusta esa idea de que la memoria realmente es la conciencia. Y sobre todo lo ve uno en estos casos de pacientes con demencia, porque ellos pierden toda la memoria, pierden la conciencia de quién son ellos. Y claro, a una fase ya ha llegado muy avanzado a la degeneración, inclusive pierden el control de sus memorias implícitas, como es control de esfínteres y todo este tipo de problemas. Entonces, es realmente algo muy interesante desde el punto de vista de las neurociencias, este tipo de enfermedades. ¿Tú qué opinas de ese tema, Iván? La memoria es interesante, pero hay otros temas más apasionantes. ¿Tú especialidades? Desarrollo y diferenciación. Juan, es decir, este cerebro que aprendió a andar en bicicleta y aprendió que el profesor se llamaba Juan, pues tuvo que haberse formado de alguna manera, ¿no? Y entonces, ese proceso tan fascinante y tan exquisito tiene ciertas reglas. Y esas reglas las conocemos sobre todo en el desarrollo de los roedores. Entonces, actualmente existen ya la posibilidad de tener células humanas que pueden diferenciar a neuronas y pueden formar organoides. Se les ha dado este término bastante extraño porque simulan de alguna manera la estructura de regiones del cerebro, pero evidentemente no son un cerebro humano que tenga independencia ni conciencia. Entonces, ese tema de poder producir y entender cómo se generan las distintas neuronas en el desarrollo humano es realmente fascinante. Y la otra parte que me parece también como muy interesante es si ese cerebro de la persona con Alzheimer, que ya no se acuerda de quiénes fueron sus padres o sus parientes, podemos tener alguna intervención para hacer que no pierda la memoria o que incluso recupere. Esa parte de regenerar el cerebro es realmente también un reto muy importante en estos días. Evidentemente no estamos en posibilidad de hacerlo actualmente, pero en perspectiva si quisiéramos manipular, entender la producción de neuronas en el cerebro adulto y dirigir esa producción de neuronas para subsanar funciones que se han perdido por el envejecimiento o por alguna enfermedad. Yo creo que ese es uno de los sueños más ansiados y acariciados de la humanidad desde hace ya muchos años. ¿No, Fatuel? La memoria. La memoria es fundamental. Sin memoria ningún organismo podría haber tenido, digamos, en términos de mamíferos, la capacidad de sobrevivir, de identificar en el medio ambiente cuáles son las fuentes de recursos, los actos que nos llevan a consecuencias positivas o negativas. Pero de nuevo, regresémonos al nivel que está mencionando el doctor Iván. Esta memoria, cuando la pensamos en términos de funciones, pues estamos imaginándonos a nosotros como recordamos algo, pero las células mismas tienen que tener ahí memorias para establecer contactos sinápticos, para establecer vías de señalización. Entonces, un tema que invito a la audiencia, no encasillemos en cómo solo lo vemos desde el punto de vista humano, del recordar eventos, sino ver que en todos los niveles del proceso, de los procesos dentro del cerebro hay diferentes niveles de memoria. Nos queda un minuto para cierre. ¿Qué recomendación le podríamos dar cada uno de ustedes a nuestro público para tratar de mantener activo nuestro cerebro? Comer bien, dormir suficiente. Dormir, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Y hacer operaciones matemáticas sencillas de forma rutinaria. ¿Leer? Yo creo que leer también, por supuesto. Sí, todo lo que sea retos cognitivos es muy importante. Siempre estar en constante reto al cerebro, retar al cerebro con nuevos juegos, nuevas visiones, nuevos viajes, nuevo, todo lo que significa novedad es muy importante porque es un reto cognitivo importante al cerebro y eso lo mantiene más activo cognitivamente. Hay que salirnos de la cotidianidad, Fátel. Cultivar el proceso de cuestionar las cosas. Creo que eso es fundamental y engloba lo que están diciendo aquí los investigadores. Estamos en un proceso donde, en un momento en donde parece algo trillado decir esto. En todos los programas hay que cuestionar lo que escuchamos, pero en verdad es algo que yo recomendaría, pero crucialmente, para mantener no solo el cerebro, sino nuestra capacidad de entender todo lo que hacemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, Federico, Fátel. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A usted, que nos hizo el favor de acompañarnos, a todo el equipo de TV UNAM, que hace posible que esta emisión llegue hasta su casa. Yo soy Mireya Imas, esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias y lo esperamos el próximo lunes. No se te lo pierda. Gracias. 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 Gracias.